Salma Hayek, Antonio Bandera ¡Hola, Salma! ¡Qué gusto! ¡Antonio, tanto tiempo quería conocerte! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, divino? Muchas gracias Salma, hace mucho que no te veía ¿Qué es la sexualidad? Ay, tú también bien Hace mucho que no nos veía Ya no venía a la hora de ver Sí, no, porque yo con ella hizo Frida Me morí Porque ella vino acá y dijo Mi personaje es Frida y yo la voy a hacer Y cuando la hizo y la vi, que me morí Te mandé un mail, no sé si lo habrán recibido Pero te dije, ¡sabía que lo ibas a lograr! Yo tenía, nunca me gustó tanto una película en mí La vi 75 veces Así que aprovecho, amor mío Porque de verdad, vos la ves tan chiquita Tan flaquita Ay, cierto, qué lindo, te queda brutal Adelante